Hola gente, hoy como siempre les vengo a traer las nuevas novedades de las actualizaciones de PTC ValiLogs y Nova Pro Sin nada más que decir, comencemos Recuerden que en el otro video les mostré los espíritus, bueno, añadieron un nuevo espíritu Sus efectos son de knockback y congelar Y añadieron el efecto de sobrevivir a los enemigos zombies Y también reducieron el costo del golondrino También mejoraron la unidad en sanguílion En la versión de PTC Nova Pro añadieron el gato rodador Y también añadieron el gato Kiryu ¡Suscríbete al canal!